¡Susasuna y Atlético de Madrid! ¡Vaya mezcla, macho! ¡Vaya mezcla! No me parece que ha seguido Aguirre, al mexicano que estuvo... No pasa nada. Alguien ha estado ganada. ¿Pero de qué hay que ir por el mar? Que nos ha sumado de la bleta. ¿Y el chocón? El sentimiento del niño. La inocencia del niño. Pero no me ha querido decir de qué equipo eres. A ver, ¿de qué equipo eres tú? ¿Sofía? ¿Atleti? ¿Atleti? ¿Atleti de Madrid? Ah, sí, de que no es que no me ha mandado. Lo intuimos, lo intuimos. Pero Felipe no lo llevaba. No, ya nada, nada. Otro niño, chavalito. Pequeñín. ¿De qué equipo eres tú, pequeñín? De la Atleti. De la Atleti de Madrid. Todos los chavales. Y aquí el manager, el jefe de incondicionales.com, Sergio Pérez. Oye, un aplauso, ¿no? Un aplauso a Sergio. Por favor. Él es el que se ha currado todo esto. Bueno, él y David. Bueno, todo el equipo de incondicionales, pero... Bueno, a ver si me van a hichar luego los demás. Sergio Pérez. Un gran hombre. Pequeño gran hombre. Nada, nada. Hemos estado ahí. Viene el cambio. Estoy simulando. A ver, que hoy, con la oficina que hemos hablado, con la del Barça, y son los campeones de todo este año. A ver, cuéntame. Cuéntame, cuéntame. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir de todo? ¿Qué me quiere decir de esto? Bueno, de esto, todavía no. Todavía no se ha decidido el final de este torneo. ¿Tiene posibilidades o no? Sí. Bueno, ahí va a hacer la penaltad siempre, ¿eh? Y los árbitros, cuidado con los árbitros, que son del otro equipo. Ya, 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 ya. Siempre pitan en contra nuestra. Fair play, chicos, fair play. Nada de fair play. Que abrigado a todos, abrigado a todos. De con la buena Barcelona. Que tranquilo, tri-tranquilo. para allá, digo, para allá que es un señor macho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sexy! ¡Calla, que es lo que mire! ¡Qué mozo hoja! ¡Toda! ¡Toda! ¡Toda, para allá! ¡A ver si nos llevan algo o algo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! Creo que el lunes el Sport ponía que lo presentaban, pero que firmaba. Que firmaba, sí. Pero yo hasta que no lo doy antes. Y, ¿cuál canción? ¿Cómo va? ¿Se me tornaba? Bueno, no estoy cansando. No, todavía no. El lunes tendrá que firmar. Es lo que dice. En el Sport ya es lo que dice. ¿Has visto el web? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No perdemos. Lameamos menos. Bueno, sé que no habéis puesto de bueno. Lameamos menos. Lame tres. Lame.